Muy buenas, Tebexperto. Hoy te quiero hablar de algo que quizás es un poco controvertido, sobre todo en función de en qué situación te encuentres actualmente. A lo mejor estás trabajando ya para una empresa en la que puede que estés muy cómodo y quizás hay algo que sientes que te falta o estás a lo mejor en otra en la que no se valora tu trabajo, que como a los programadores no se les tiene muy en cuenta. Esto suele ser muy habitual y creo que ya lo hemos comentado en otros audios. Hoy lo que quiero que te plantees es que quizás te esté faltando algo. Quizás es uno de esos espíritus libres que se plantea que no le gusta tener jefe y que le gustaría ser su propio jefe. Y te entiendo porque yo he pasado por ahí. Si has visto mi último vídeo de YouTube, uno de los últimos, habrás visto que yo dejé un empleo en el que estaba muy bien pagado simplemente porque no quería tener jefes, quería vivir mi propio camino, decidir mis propios horarios, trabajar con quien yo quisiera y eso existe. Es una oportunidad y en el mundo del desarrollo Android y en el desarrollo en general es muy habitual. Tú puedes ser tu propio jefe decidiendo los clientes a los que contratas, con los que trabajas y eso te da una libertad que no vas a conseguir de ninguna otra forma. Por mucho que los horarios sean flexibles o que puedas entrar más tarde, acabar antes, etc. Al final tienes que trabajar un determinado número de horas, un determinado número de días y eso te va a limitar muchísimo en la cantidad de cosas que puedes hacer, en cómo puedes estructurar tu vida, en cómo puedes adaptarte a los distintos cambios que ocurren. Entonces yo te planteo que le des una vuelta al tema de ser freelance y para ello te voy a dar algunos pequeños consejos que te pueden ayudar a dar ese primer salto. El primero de ellos es que seas muy activo, muy activa en LinkedIn. LinkedIn es una plataforma muy potente que te puede ayudar muchísimo a encontrar esos clientes de forma freelance. A mí de vez en cuando me llegan ofertas de trabajo en las que no se requieren empleados, sino que se requieren freelancers y a mis alumnos aún así se las envío porque sé que hay gente que puede estar interesada en dar ese salto. Dentro de LinkedIn tienes tanto la opción de búsqueda, puedes buscar empleos freelance dentro de los filtros, como también te animo muchísimo a tener siempre el perfil muy bien cuidado. Eso es algo en lo que también en algunas formaciones como en Architect Coder le damos mucho valor y tenemos algunos módulos extra para que las personas se preparen bien ese perfil de LinkedIn y lo tengan preparado para las posibles ofertas de trabajo, pero igual que vale para ofertas de trabajo, vale para empleos freelance. Así que te animo a que le des una vuelta de cara a ese perfil para tenerlo preparado. Luego, por otro lado, si vas a ser freelance, sí o sí te recomiendo que empieces a cultivar tu presencia online, a estar visible ante la comunidad porque eso te va a abrir muchísimas puertas. Por un lado tienes las redes sociales que son un canal muy potente para ir creando marca, ir creando seguidores que luego te puedan avalar cuando tengas esa necesidad. Además, siempre el ruido trae ruido, por tanto, si ya mucha gente te conoce, seguramente los que busquen freelance te llegarán con mucha más facilidad. Y por tanto, te recomiendo, por un lado, el tema de las redes sociales, que tengas una visibilidad allí, sobre todo en las más populares dentro del mundo del desarrollo, como pueden ser Twitter y a día de hoy también Instagram está muy fuerte. Y por otro lado, que generes contenido y que aportes valor a la comunidad. Por un lado puede ser creándote un blog y escribiendo artículos, seguramente sea la forma más fácil de empezar, pero yo a día de hoy le veo muchísimo potencial al tema del vídeo. Es por eso que le estoy dando tanta fuerza a YouTube, porque creo que con el vídeo se llega mucho más a la gente, es más cercano, te conocen mucho mejor. Además, demuestras mucho mejor cuáles son tus habilidades, tanto cuando explicas como tus habilidades técnicas, cuando estás haciendo algún ejemplo en vivo, etc. Y yo te animo a que explores todas esas vías, porque te pueden ser muy útiles si estás decidiendo dar ese salto. Así que, por resumir un poco, para empezar puedes centrarte en LinkedIn. También hay otras plataformas que buscan freelancers. Algunas funcionan mejor que otras, te puedes echarle un vistazo, pero LinkedIn es muy potente. Así que te recomiendo que primero te centres en LinkedIn, en generar un buen perfil y en buscar esas oportunidades a través de los buscadores. Y, por supuesto, hacerte más visible dentro de la plataforma, publicando a menudo, etc. Y luego, que valores redes sociales como Twitter o Instagram, donde vayas publicando contenido de actualidad. Y, por último, que generes tu propio contenido, ya sea en un blog, en un canal de YouTube o, incluso, por qué no, combinando ambos. Ya te digo por experiencia propia que la comunidad es lo más potente que puedes tener, gente que valore lo que haces y que te pueda recomendar llegado el momento, ya sea para trabajar en los proyectos en los que ellos están trabajando, para hacer una formación en alguna de sus empresas, incluso, por qué no, en el futuro te puedes plantear crear tus propios productos online, como los que tengo yo, y esa comunidad estará muy interesada en aprender de ti. Así que te animo a que empieces hoy. Si, de verdad, este es el camino que crees que deberías seguir, plantéatelo, empieza a dar pequeños pasos y empieza a realizar esas acciones bastante antes de que decidas dar el paso, porque así, cuando decidas darlo, tendrás una base sobre la que sostenerte y seguir avanzando. Espero que te sea de ayuda y nos escuchamos en un siguiente audio. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!